El director del Mundo ha estado en la audiencia nacional las mismas horas que estuvo con Bárcenas, cuatro. La primera ha sido de espera. Algunos abogados pedían la suspensión de su comparecencia como testigo porque no estaban los letrados de Bárcenas que se han negado a seguir con su defensa. Pedro J. Ramírez ha ratificado la información sobre su entrevista con Bárcenas básicamente ya relatada en el periódico. Ha añadido que un empresario quiso donar 300.000 euros al PP cuando Bárcenas ya no era tesorero, por lo que no sabe si lo llegó a hacer. Tampoco sabe si todo lo que le contó es cierto. Yo no sé si lo que Bárcenas me contaba es verdad o no. Los pagos a los políticos, bueno, pues tienen el soporte documental, se han publicado mil veces y tampoco sé yo si eso es verdad o no, aunque tengo que decir, ya lo he dicho, que me resultó siempre desde el primer momento muy verosímil. El lunes lo tendrá que explicar el propio Bárcenas. El juez es probable que llame a declarar como testigo a la secretaria general del Partido Popular. El fiscal está de acuerdo. Me lo he tomado con mucha tranquilidad y deseando colaborar con la justicia, francamente, porque creo que es muy bueno para mi partido y así lo voy a hacer. Quieren que ella o el representante legal del partido expliquen el procedimiento de recepción de donaciones anónimas.